Somos chelitos aquí nosotros Somos chelitos Somos chelitos Somos chelitos Pregúntele a ella Pregúntele a Michael Pues sí, pero es que vos te incluís Él no ha dicho que es el bote Él no ha dicho que es la parte blanco Oh, qué lindo Qué lindo El de rojo que está allá con lentes Que voy adelante de Tienes que me atracó Ah, ese de camisas rojas La realidad es el salvador Qué hermoso Puro modelo camina Ese sí, ese vale la pena Ese hombre Oiga del diablo Qué gringo Es el viejito Gringito Ay Es puro turista Ajá, puro turista Caribeño Caribeño ¿Dónde vamos? Caribeño 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 Los corales dice para allá Hay que doblar porque esa es la única Será que aquí hay mucho corales O preguntémosle al señor ahí Ves que el que sabe Preguntémosle al señor ahí ¿Y qué se hizo a Nano? No, ya no dice caribeño Al fondo No, acá se quedó Nano Esperemos a Nano Esperemos a Nano Esperemos a Nano Pero mira el parqueo ahí No, es que el parqueo hay No, es que el parqueo hay Y creo que es la entrada Pero el fondo no hay forma ese que es el fondo No, yo no digo con el carro Tengo que a pie ¿Qué tal aquí en Ceres el carro? No sé que nos toca irnos caminando A él pregúntale Ahí hay como security Ajá, él pregúntale Saludos señor Estamos un poquito extraviados Buscando caribeño Caribeño La oficina La oficina Está por ahí ¿Y cómo llegamos ahí? Tenemos que parquear ¿No? Ya Ok Ok No, no está muy lejos Sí, sí, gracias No, no, ya usted sabe Acá a piecito pere Pero no está muy lejos no Aquí lo puedes dejar No Hasta que vayamos siguiendo Ah vaya Pues sí, aquí lo podemos dejar Dice para que vayamos hasta allá Ok Ok Pero prácticamente ahí Eso no tiene que irnos ¿Nos vamos todos O va una persona a la cama? Yo voy Ok Ok ¿Con qué? Con Don Nano Ah sí, ustedes dos Eh, puro gringuito Se ve en Nano Hasta con los ojos de colores Ajá Mirame, está puro gringuito Te veas así Hasta con los ojos de colores Mirame Mirame, mirame Nano, Nano No No Bájate los lentes Al Gringos charraleros Ay sí Qué bonito Qué bonito, gente Mira los ojos así No, hay gringos charraleros Puro gringuito Uuuuuh Ay, un helicóptero 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 y dijo el diablo, ay camas, no importa, dijo, y eso sí tiene razón, que no importaba y toda la cosa pero, pero siento que este viaje, sí, siento que ha valido bastante la pena o sea, para mí muchísimo ha valido la pena porque imagínense cuánta gente no desearía estar en República Dominicana y nosotros tenemos el privilegio de estar aquí todo lo que nos ha pasado ahorita ajá, es cierto, imagínense es cierto, imagínense cuántas cosas hemos pasado o sea, por ejemplo, los bons, lo de la maleta pero lo bueno es que eso no te importó y yo ni me acortaba ya la maleta yo no había chile aquí con tantos hombres rodeados no, es cierto, aquí hay muchos hombres guapos sí, demasiado pero, sinceramente, lindísimos los morenitos sinceramente, me ha valido la maleta me ha valido toda la ropa, todo lo que trae ahí pero es que lo bueno es que este viaje yo vengo preparado yo vengo preparado, mira, mira, mira ¿esto sabe para qué? no ah, cabalito, así quedate así quedate así quedate para hacer respiración ahí te ves más chulo, diablo sí, así quedate cabalito no te vamos a ver la cara esto es para que no me vean los negros cabalito, así quedate, así quedate todo ya no respira, mira dale, 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 dale qué feo te ve qué feo te ve qué feo te ve imagínate que llevamos apenas dos días turisteando y ya ahora es tres ya nos quedan como entre seis días ya no vamos a ir ajá, porque ya en ocho días nos vamos a ir ¿cuántos? seis días nos preocupamos que llevamos como tres días y ya casi me gasto todo el pisto es cierto eso les iba a decir yo ahorita, yo siento que el dinero se va tanto, tan rápido te voy a decir una cosa, en esto, yo compré ropa, en esto mamá, en esto se me han ido 200 dólares 200 dólares ahora yo sé por qué te pasa ¿por qué? porque yo compré en zona turística yo iba con el gordito, yo iba con el gordito y tenía que ir para la Duarte y él me dijo, él me llevó la ropa donde había ropa mucho más más buena más buena por la hora, por la hora, era muy tarde por la hora, yo compré esto pero está linda es roja, es roja, es roja yo compré esto por si las dudas, yo no voy a enseñar mucho antes ¿qué es eso? es un chorro pero está linda también, camisa y varias camisitas pero el tipo en el que está comprando ropa y el que ya no puede estar dile a los suscriptores por qué estás comprando ropa porque olvidó la maleta en El Salvador, por eso mira su maleta ya imagínate, o sea el aeropuerto supo que no estaba su maleta está despalizada ay sí, pero ya no importa pero lo importante es que ya estamos aquí en República Mexicana y eso no ha sido como una de tus, como te digo, como una el stop, o sea ajá, eso, que no la detuvo ella estaba tan emocionada de conocerme que eso no le importó si hubiera sido el pasaporte ahí sí, yo me hubiera puesto triste ahí sí, yo me hubiera decepcionado pero no, la madre la madre y después ya andaba es que sí, sí sentí feo no te voy a mentir porque yo todavía me senté te decepcionaste yo me senté y yo dije ¿y hoy qué? ¿y hoy qué voy a hacer? o sea, porque según yo iba a venir diva yo iba a andar aquí linda con los muchachos con los negricos pero igual me estaba dando besos pero yo dije no, pero eso no me tiene que importar mira, te voy a dar una aplicación te voy a dar una aplicación lo lindo lo llevas por dentro uno exacto mira, ¿tú por qué estás hablando así? yo estoy hablando así porque yo me siento dominicano tía mira, tú te siento dominicano ¿tú quieres? yo no soy tu tía coño ¿tú le escuchas como un dominicano a este muchacho? yo no opino nada 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 aquí, ¿quién más escucha como un dominicano? nadie 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 pero tú y la verdad ni yo, ni yo ¿tú por qué no? porque es jatoraniano porque es jatoraniano claro pero es dominicano no, yo tengo santo de salvagodeña y también dominicano par... par... es que tú no tienes la pampara tú tienes que tener la pampara prendida ¡ah! la pampa prendida ¡ah! la pampa prendida ¡es cierto! ¡es cierto! la pampara... la pampa atorcida ¡ah! ¡es cierto! ¡es cierto! vos estabas hablando del dinero que se va rápido ¡ah! ¡ah! cierto, cierto por esto, mira mirame bien esta tobillera las patas su arena ajá mira mucha arena por esta tobillera ¿cuánto viste? me querían quitar cuarenta dólares por esta tobillera mire si usted quiere vender treinta ya treinta me decía así no, demasiada cara treinta y me decía treinta si usted quiere comprar perdóname si usted quiere comprarla treinta ya me decía y yo treinta dólares por una tobillera si es que esto y lo otro y que no se que y si no la compraste en treinta la paja espérate y entonces yo no, yo no puedo dar treinta yo lo menos que le puedo dar veinte dólares veinte dólares porque o sea tampoco iba a dar como si era lo menos lo más que yo podía dar veinte dólares ajá y entonces y me dijo vaya pero no le digas a nadie es que eso te dice y no le digas a nadie pero eso como para que todavía le están ganando bastante exacto pero igual hay que ayudar a ver el personal de ayudar a mi le bajaron porque si valía como cuarenta y gran por lo menos los dos de tus paseras no vaya te voy a decir una cosa 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 como lo que yo lo que he visto y que he reflexionado aquí he analizado de que ellos digamos que si vos quieres vender una pupusa allá que vale digamos una de queso que ya vale un dólar vos le vas a decir a uno que viene de otro lado que no sepa 5 dólares 5 dólares vamos 5 dólares y otros 5 y dicen no que es muy claro vaya pues voy a bajar que 350 350 pues te lo llevas tú no que no vaya pues 3 3 dólares 3 dólares yo te lo doy 3 dólares y te voy a dar otra pupusa más 3 dólares y te voy a dar otra pupusa más ok imagínate te da otra pupusa y le va ganando 1.50 y le da la pupusa no sabía pues es que así es la cosa nos movemos nos movemos y nos persiguen la bonita es que estaba ahí es cierto porque le dijeron a los muchachos mejor que nos dejara y todavía le puedes decir vos prueba un poquito prueba y vos así ya que la probaste la tienes que comprar y así por eso sería bueno vendiendo porque yo no quería agarrar las pulseras entonces no me devolvía dinero yo tenía miedo ella te está apoyando más antes la podía sacar ya era tuya ya tenía que comprarla pero qué difícil es inteligente para vender estos dominicanos me han dejado con 0 dólares 0 dólares solo esto tengo nada me voy a gastar de 100 que hay eso es lo que te queda solo esto y los que había guardado recuerdo los que estaban para las 50 ah el moradito pero apenas llevan 2 días y gastaron todo si y entonces y los demás días no lo sabemos nos va a tocar comer arroz con habichuelo ay mi madre ay no dios mira mira como yo soy inteligente yo soy como que bacana y todo eso estas chicas dicen ay este sencillo no me sirve tómalo mira no te creo te lo dieron todo y a mi me regaló 500 pesos para el socio me regaló usted me dijo que me lo iba a dar a mi hija no te lo voy a dar y con crédito ok con crédito con crédito no te debo decir a mi la vez si usted no me lo devuelve y me tiene que dar un beso vaya un beso rico sin show sin show sin show a mi la vez se me va a comprar ropa ah si muchas si una prenda vale ok bueno ni para mi es tu piso no pero quien te quiere se va rápido me pagamos la tarjeta yo ya voy sacando 3 pero es que se va el agua como que fuera agua rápido si no tenemos dinero aquí tenemos para los frijoles para una tortilla para el queso una cobre queso pero con eso no van a comer toda la semana que va a estar aquí no yo voy a gastar y ya no voy a gastar te lo juro que no voy a gastar pero gracias 200 dólares por esto ¿cuántos? eso es poquitos eso es poquitos eso es poquitos que lo dio baratísimo o sea también lo puedes ir pagando no por el precio del teléfono sino por lo que yo iba a gastar aquí si mira solo hacerle así mira ve hola hola ya estuvo hola ya 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 no voy a gastar el paypal pero si se me dio bien barato pero no hablo por el precio del teléfono ya vamos a decir a los novios hay que estar reclamando por el precio por la cantidad que he gastado estando aquí ah es cierto si es que aquí se va el dinero si tu compraste el teléfono rápido si en el aeropuerto de Panamá hicimos un trato ah es cierto bueno mejor sigamos esperando lo compraste aquí lo compro en Panamá en Panamá ah es cierto pero en la cuenta ya no se hace dinero si y que tiene pues miren mejor mejor ya no leemos de dinero porque a mi ya esta miedo porque se nos queda por eso me voy a gastar es mi marido fíjate yo siento que así mucho no he gastado porque lo que si compre fueron las pulseras de ahora y una cadenita de ayer que era el del delfín ah es cierto ajá porque me querían meter una pulsera también a mil pesos allá no hombre no no entonces este solo la cadenita del delfín y de ahí solo que he comprado la yuca esa ah y si compre cosas en el super como champú todo eso ah yo también he gastado gasto de andar con tantas chucherías no haciendo la yuca esa que me ha durado o cosas innecesarias ajá bueno mejor sigamos esperando a camarón así que nos vemos nos vemos vamos a pegar viejo adiós estamos en la casa adiós vamos a mandar el monedito bello adiós